¡Ya, mamá! ¡Vamos, que nos vamos! ¡Tengo que dejar cerrado! Ya, vamos. Mire, la estamos mirando desde el cielo, ¿ah? Mire, mire para arriba, ahí. ¿La máquina la echaron en la maleta? Sí, ¿la máquina la echaron en la maleta? ¡Gracias! ¡Listo! ¡Al fin! ¡Nos fuimos después de dos horas! Tenemos a la novia allá afuera. ¡Ya! ¡Qué bien! ¿Está enojado? ¿Por qué está enojado? No, pero... ¿Nos vamos a casar? ¡Nos vamos a casar! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Camino al altar! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, yo voy muy feliz con ella aquí, al ladito mío! Sí. Yo sé que ella está sintiendo lo mismo que yo en este momento. Vamos, contenta, nerviosa. ¿Están conectadas las dos? ¿Sí? ¡Me voy a asustar! ¡Ja, ja, ja! ¡Un aplauso con el novio César, que ya está en medio de nosotros! ¡Sí, que ya está en medio de nosotros! ¡Sí, Angélica! Diosito, este matrimonio ha sido contra viento y marea, pero así ya... No le puede quedar mejor el nombre a este programa en este capítulo. Contra viento, contra tacos, contra salud... Con dos horas de retraso, era las seis y media de mi matrimonio. ¿Tarán los invitados o se habrán ido? ¡Ajá! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo estás? ¡Bien! 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 Es que, cansarme es como lo que más quiero. Siempre ha sido mi sueño. Son pruebas que nos ponen, yo creo, yo lo tomo así, son pruebas, que tenemos que sacarlas adelante y contra viento y marea, como dice el programa. Yo creo que ellos cuando empiecen a entrar a la iglesia con sus trajes, quiero que llegue ese momento para ver. Reina, yo quiero vivir así contigo, contigo. Somos partícipes de un sueño cumplido, con mucho esfuerzo, con muchos sacrificios. En el caso de que mi papá caiga hospitalizado, ese día no creo que se realice nuestro matrimonio. Se encorre todo. Un sueño de ustedes cumplido, pero también merecían que un sueño de sus papitos. No, 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 no. Humilde, pero el señor conozco. Se casaron, pero con mucho esfuerzo y sacrificio. Que son sus abuelos, pero que usted los ama como si fueran sus papitos, que es don Luis, ¿no es cierto?, nuestro hermano Luis y nuestra hermana Grecia, que en esta tarde también, excepcionalmente, ¿no es cierto?, van a cumplir un sueño, poder celebrar bodas de oro. Bodas de oro aquí también en esta tarde. No va a haber un matrimonio, van a ser dos. ¿Se quiere parar? ¿Ella se quiere parar? No, déjala que se parezca. En estos tiempos que estamos viviendo, parece que fuera imposible casarse una vez y para siempre. Amén. Alcanzar los 50 años como ellos lo han alcanzado. Yo, Panchito, yo no digo otra vez, suena que yo lo quiero mucho a él. Yo lo quiero, lo amo y lo respeto mucho. Y es verdad, primero en mi vida y yo lo último en hacer. En el hospital me dijo un varón, ¿me podría dar usted, dijo, la medicina para durar tantos años? Ahí está. Ella es el, yo no yo. Todo lo que somos y los años que tenemos, se los agradezco a mi vieja Yoli. Durante todo, como decíamos, contra viento y contra marea, ellos han podido salir adelante. Y en esta hora podemos ver este sueño realizado. ¿Tienen anillos, no? Sí. ¿Tienen anillos? Miren, qué bueno. Están los anillos, ¿cuántos anillos? Cuando los catámonos teníamos ya cosas. Ella no sabe que tiene anillos, pero los tiene. ¿Ella dónde va, pues? No sabe ni dónde se ponen anillos. Nunca han tenido. Hace 50 años atrás, mi hermana Apresia decía que estas cosas no las tenían. Algo que hoy día tal vez es tan sencillo para nosotros, que todos los matrimonios no pueden tener. Ellos ni siquiera tuvieron anillos. También, señor. Cuando se casaron. Pero hoy día, Dios les da la oportunidad de poder hacerlo con unos lindos anillos y también un lindo vestido de novia. Con este anillo, con este anillo, con este anillo, con este anillo, reafirmo mi promesa, reafirmo mi promesa, que te hice hace 50 años, que te hice hace 50 años. No sé si mi hermano Luis le podrá dar un besito a la novia. El beso, el beso, el beso. Era un besito nomás, hermano Luis. No dije que puede besar a la novia. Le dije un besito a la novia. Yo igual me siento súper agradecida de ti, porque no me he dejado sola. Me acompaña ahí en todo momento. Yo valoro bastante que tú estés conmigo. César, Araceli, promete usted delante de Dios tomar a César, a Araceli. Y la respuesta es fuerte y clara, que todos lo expusen, que sí lo prometo. ¡Sí, lo prometo! Bien, 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 ahí sí, ¿me escuchó? ¡Sí, lo prometo! César puede besar a la novia. ¡Sí, lo prometo! ¡Sí, lo prometo! No te lo miras Contra lento y marea